Todo tiene que girar alrededor de la figura masculina. Entonces ustedes dicen, pero también hay hombres pobres. Claro que sí, pero eso no es lo mismo vivir la pobreza en un cuerpo de hombre que en una cuerpo de mujer. El obrero va a trabajar a ser parte del sistema económico y él no se preocupa por quién materna, por quién va a acompañar a sus hijos, si hay comida, quién lava, quién plancha. Él va a ir con su lonche, aunque no haya dinero, porque es la obligación de la mujer traer ese lonche con ropa limpia y con todas sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, haya dinero o no, tenga tiempo o no, hay alguien que lo va a hacer, que va a hacer esa función. Él nunca la va a hacer la mujer. Entonces, bien decía hace 200 años, Carlos Marx, el proletariado de los proletariados son las mujeres. El proletariado de la clase trabajadora son las mujeres. Entonces, aquí está el capitalista, la clase poderosa, la clase dominante, aquí está el proletariado, pero ese mismo proletariado tiene su propio proletariado, que son las mujeres.